Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica Augusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Llegó el momento de poner los puntos donde hay que ponerlo y este fin de semana ya por fin es oficial. Heidi Cruz y Diane Eudy son parejas. Ay, llevé la foto. Están comiendo... Lo que ya sabíamos. Lo que uno sabía ya. Sí, pero ya es oficial. ¿Qué fue lo que publicaron? Actívate. ¿Cómo dice el post? Publicaron una foto, pero vamos a hacer que ella sea lo que lo diga. Bienvenida, Heidi Cruz, al punto de Jessica. Heidi, cuéntate todo. Bienvenida. ¿Se escucha? Heidi. Hola. 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 ¿Cómo están? Hola, Heidi. Bienvenida. Hola, hola. ¿Cómo están todos? Todo bien. Heidi, te vemos muy feliz. Ya es oficial. Tú y Diane Eudy están juntos. Tanto que nos engañó la Heidi. Variadora. No, lo que pasa es que, miren, ustedes saben que yo soy de las que opina que lo que se exhibe se arruina, pero era casi imposible ya, luego de siete meses, el poder ocultar lo que nosotros tenemos, ¿no? Porque al ser amamos figuras públicas, las cosas se torna muy, 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 muy difícil, señores, de lograr. Imagínense, esos premios hit. Ahí fue que se destapó como todo. ¿Cuántos meses tienen ustedes? Siete. Nosotros tenemos siete meses ya. ¿Qué? Siete felices meses. Ya se embarazó hasta acá, ya terminó. Pero, Heidi, una pregunta, mi amor, Enrique, por este lado, la decisión, mi amor, la decisión de mantener esto alejado de los medios fue por parte de ambos, por parte de Anneudi o fue solicitud tuya? Mira, la verdad fue algo de ambas partes. Tú sabes que él todavía está pasando un proceso de divorcio que ya va muy adelantado, gracias a Dios. Él está separado de su expareja desde noviembre y nosotros empezamos a salir a final de enero, que fue más o menos como para esta fecha. Sin embargo, yo, por respeto, obviamente, a ella, a la relación, él también, a sus niñas, no quise de verdad que esto se supiera. Además que a mí, mira, Enrique, tú sabes lo privada que yo soy. Sí, correcto. A mí me encanta, sí, a mí me encanta la, ser, ser muy, yo soy muy diplomática en ese sentido y no me gusta que las cosas se sepan. De hecho, tú que me conoces hace tantos años, sabes que yo no soy de publicar a nadie en mis redes. Es la primera vez que lo hago. Así es. Él tomó la iniciativa, él tomó la iniciativa de subir la foto, ¿no? Y yo la compartí porque, porque así lo sentí, pero no, no, no era una persona de publicar tantas cosas. Y tampoco es que ustedes van a ver mucho porque yo no soy de estar publicando tanto. Heidi, en ese orden que hablaste del matrimonio de Dianne Udi, ¿se te acusa de que como que tú eres la culpable de destruir ese matrimonio? Claro, la gente lo va a decir y yo lo entiendo perfectamente, pero eso no es verdad. Lo más importante, y ustedes que me conocen todos, saben que yo tengo una trayectoria limpia, que tengo muy cola, muy poca cola que me pisa y me he manejado, creo que de una manera muy respetuosa. Y no soy de la clase de mujer que podría intervenirse en un matrimonio, una familia, porque más por respeto a los hijos, yo que soy madre soltera de dos, sé lo difícil que es sacar adelante a dos hijos sola. Entonces, para mí, yo creo que cuando tu corazón está tranquilo y en paz, tú tienes una gran satisfacción y por eso es que yo estoy tranquila ante todos los comentarios de esas personas que opinan sin saber. Ustedes saben que siempre van a hablar, ya sea mal o bien, pero lo importante es que sí, mi amor. Rosa aquí, pero tú no crees que fue como muy apresurado si esa relación se terminó en noviembre, ¿cómo es que ustedes ya tienen siete meses? Apenas tenían un mes de que habían terminado. Aunque la gente quiere especular o quieren hablar, también ustedes le dan paso a que las dudas sean como más confirmadas, porque siete meses de relación y ocho meses de él haber terminado con su pareja, ¿no deja como un hueco a la duda? Nueve meses. Lo que pasa es que ellos terminaron supuestamente en noviembre, bueno, supuestamente no terminaron, pero ya él estaba fuera de la casa, ¿entiendes? Anteriormente a eso. No es de que él salió. Yo no soy quien para estar hablando de esto, Rosa, porque no me concierne a mí. Ya yo creo que en una, no sé, en una futura entrevista, ustedes lo entrevistan a él y él puede dar más detalles al respecto. Yo he tratado de mantenerme al margen. Sin embargo, yo entiendo, yo creo en las nuevas oportunidades. No es una persona que yo conocí en enero, es una persona que yo conozco hace mucho tiempo. Nosotros venimos hablando, pero nada de insinuaciones, no, no. Él es un hombre muy respetuoso y no entiendo que no, no es el tiempo de que, porque estamos hablando, si él salió de su casa en octubre, más o menos, principio de noviembre, estamos hablando que son tres meses. Y cuando el amor toca tu puerta o ese flechazo toca tu puerta, Rosa, no sé si tú lo has sentido alguna vez, entiendo que tú debes darte la oportunidad, porque tú solamente sabes cuando las cosas van a funcionar si lo intentas. Amor, Aneudi tiene dos niñas con Abdali. Hermosa. Sí, tú tienes dos hijos también, ya un poquito más grandes. Por esto de los bebés, de los niños, del respeto a la familia, ¿has hablado con Abdali en algún momento? No, no, no. No, en ninguna ocasión es algo de entiendo o me han informado que, bueno, Aneudi y yo no tenemos una confianza impresionante. Todos nos lo comentamos. Ellos, al estar en proceso de divorcio, ellos, tú sabes, estas cosas las manejamos también entre nosotros. Pero, como te dije anteriormente, yo me mantengo al margen, no me atrevo a opinar, porque entiendo que eso es algo que les concierne a ellos dos como pareja que eran. Entonces, pero no, en ningún momento yo he hablado con ella, ni nos hemos dirigido la una a la otra. Me imagino que en su momento se dará, pero eso ya es algo de Aneudi y de ella. No, no es algo en lo que yo pueda opinar, Jessica. Hola, hola, hola. Brian aquí, de este lado. Ay, mi amorcito. Por el lado de Sofía. Saludos para ella, saludos de verdad. Gracias, mi amor. Mira, esa, esa, era estrategia o era coincidencia? O sea, esas fotos con el mismo background, con el mismo location. Cuéntame de eso. No, mira, tú sabes que a mí no, ustedes saben que yo no soy de que estratega en absoluto. A mí no me importa nada. No, de verdad. Heidi, por Dios. Usted no lo cree. Estaba haciendo un curso. ¿Para qué preguntan? Estaba haciendo un curso. Heidi me desespera a mí completamente. La licencia es no decirle. Yo jamás mariaría el tema. No, 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 no. Señores, oigan bien. No, lo que ustedes, lo que ustedes son fuerticos. Espérense. No, señores, miren. Eso no era nada de estrategia porque incluso la foto de Boston fue después que yo me di cuenta y yo hasta la ahorré, que fue en casa de mi comadre. Yo hasta en casa de mi comadre, que ahí vive mi madre también al lado. Y entonces fuimos a visitar a mi madre. Señores, cuando yo vi eso, ya lo habían cogido por todos lados, le tiraron un screenshot, digo yo, Dios mío. Mi querida. Ay, tan inocente. Una respuesta de mis. Una respuesta de mis. Ya están siendo ustedes, que lo crean o no. Ya están siendo ustedes, pero yo tengo mi corazón tranquilo de que fue así. Mi querida Heidi, aquí tengo afogón que no se siente como conforme con tu respuesta. ¿Sí? ¿Por qué tú no te sientes bien con Heidi? No me siento conforme con nada. Yo estoy que yo no le quiero ni hacer preguntas. Porque desde que esté en el Miss, desde que esté en el Miss, me está mareando que gática de María Ramos que tira la piedra y enconde la mano. Ella dice todo. No, 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 grito, pero que yo no estoy. Que ibas a desbaratar a la Miss de ahora y después finalizaste como entrenadora. Ay, no, mira, qué linda que está. Dios. Y linda que está, mi amor, deja que tú la veas. Ay, sí. Le operaron la nariz, por cierto. No. Ella tiene nariz bellísima, no me hagas eso. Le operaron, mi amor. Hermosa. Una nariz hermosa. Hermosa. Y a Magali también lo ponen, porque estaba mal a este, estaba en intensivo. Heidi, mira, una pregunta. Tú, debido a esta exposición, tanta exposición en los medios de tu pareja, ¿no sientes como un miedo? O no digamos miedo, pero como que más adelante la relación pueda tener esas peleas por la exposición y también porque obviamente le tiren a él. Bueno, aunque ya él es una figura pública, pero se puede exponer mucho más porque obviamente está contigo también. Mi amor, pero eso está pasando. Tú sabes que las mujeres son unas... ¿Qué? ¿Qué mujer del medio le ha tirado? Pero está pasando lo inverso también, está pasando lo inverso. Mira, te digo una cosa. Yo entiendo que cuando tú tienes una relación y tú vas a desconfiar de esa pareja, mejor quédate sola. Exacto. No, 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 mi amor, porque oye, tú tienes que estar segura de ti, de lo que tú das, lo que quieres entregar. Pero cuando vienen las dudas y tú comienzas que hay que déjame ver el DM, hay que... No, 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 mi amor, eso no es vida, eso no es vida, no estamos para eso ya. Mira, a esta edad lo que uno busca es estabilidad y yo la encontré en él, por eso estoy con él. ¿Entendiste? Y él buscaba lo mismo. Entendiste, no entendiste. No, pero de verdad, mi amor. Heidi, ¿y la distancia? ¿Quién está para estar con ese... Ay, no. Heidi, mi amor, yo tengo una pregunta por aquí. La última que tienes. Al fin, te di nada. Al fin, al fin. Este, mira, el tema de la diferencia de edad es muy marcada. No, porque yo solo le llevo cinco años. Ok, excelente. Te pregunto por qué esta mañana en el show decían que eran diez y quería confirmar. El diablo, no. Sí, quería confirmar. ¿Cuántos años tiene, mi reina? Él tiene cuarenta y dos, yo tengo cuarenta y siete, mi amor. Él tiene cuarenta y dos, no, pero va a ir. Y ella cuarenta y siete. No, 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 es que Fogón, óyeme, yo entiendo, mira, yo entiendo, mamá. Perdón, mi amor, yo no te lo pregunté por nada porque no te estoy cuestionando. Simplemente quería saber si sí o si no, si era diez. Oye, no, la gente está loca, claro. Pero ojalá yo tener la edad de Heidi, verme así, Heidi se ve mejor que cualquiera. Ah, no, no estoy contenta. Vamos arriba, vamos arriba, vamos a trabajar. Yo no puedo conseguir mi colágeno normal, ¿eh? Heidi, Heidi, me preocupa la distancia. Colágeno hidrolizado. Heidi, me preocupa la distancia. ¿Cómo están haciendo con la distancia? No, porque acuérdate que yo trabajo aquí también y, gracias a Dios, yo puedo manejar mis empresas desde una computadora. Yo tengo equipo en todos lados. Y dinero tienes para viajar todos los días. Exacto. A eso vamos. A eso vamos. A eso vamos, Heidi. Papi paga esos vuelos, mi amor. A eso vamos. Sabemos que los dos son poderosos, que tienen su dinero. Pero, ¿quién chapea a quién? Mira, yo entiendo que no se trata de chapear a nadie. Ambos, tú sabes, tenemos nuestras cositas. Sin embargo, sin embargo, no importa cuánto pueda producir una mujer, lo que todas buscamos es un hombre que sea proveedor y protector. Y yo lo encontré. ¡Atención, mi dos! ¡Wow! ¡Qué respuesta! ¡Claro! ¡Claro! Esa es misa. Oye, yo puedo producir lo que sea, pero... Y hay un momento en que, ok, podemos estar en un balance, pero las mujeres buscamos no chapear a un hombre, como ustedes están diciendo, sino que el hombre nos dé esa seguridad a nivel económico y a nivel también de protección, que nos dé... Coño, estamos aquí, tú tienes un hombre al lado, no te preocupes por nada. Y a tus 47 años, ¿tú piensas tener un bebé de condilla, Neudi? Puede ser. El varoncito, el varoncito. Hasta el hombre le tengo ya. ¡Ay, hasta el hombre le tiene! ¿Cómo se llamaría? Le tenemos, le tenemos. ¿Qué? ¿Cómo se llamaría? En primer lugar, sale grande. Ok, sale alto, porque ambos tenemos muy buen tamaño los dos. Ok, yo con 5'8", él con 6'5". Entonces, por otro lado, no sale bonito. Ojos claros como yo, así que... Sale bonito, es bonito. ¿Cómo se llamaría? ¿Qué es esto? Pero es un varón que desea. Señor, eres... ¿A Neudi se llama Neudi qué? ¿Acuérdanos? ¿Cómo se llama Neudi? No, no, a mí no me gusta ese segundo nombre de él, déjalo así. Déjalo así. No, no, pero de verdad, de verdad, yo creo que Dios es el que tiene la respuesta final. Bueno, Heidi, ¿cómo tú me vas a poner a mí en el Heidi Feet? Sí, en el Heidi Feet. Paga, mi hijo. Cuando tú quieras, mi amor, tú estás adentro ya y tú no lo sabes. Ah, no, porque ya te voy a dejar. Mira, sería más fácil para finalizar en un futuro, porque me extraña mucho, como tú bien dices, que formalices la relación. En el caso tuyo, porque a Neudi en sus momentos que ha tenido pareja, él las expone. ¿Quién viviría en qué país? ¿Tú allá en Estados Unidos o a Neudi en República Dominicana? No, acuérdate que yo viví 14 años aquí en Estados Unidos y hago mucho trabajo aquí también de conducción, de eventos. Ahora mismo estoy concentrada en unas conferencias que voy a dar de empoderamiento a la mujer. Estamos organizando todo el equipo y yo siempre me... Acuérdate que mi madre vive aquí también. Yo viajaba mensual y todavía viajo mensual. Yo viajo cada dos semanas en realidad y entonces no creo que sea... Por ejemplo, mi hija ahora mismo está en un campamento, es su cuarto año, un campamento de Broadway, que es downtown, obviamente, y es de baile. Y es lo que a ella la ha como catapulcado. Yo digo que ha ascendido demasiado por todo eso y gracias a la Escuela Iconos Kids que está aquí también. Entonces, ya Sofía está en un nivel que yo también tengo que pensar en ella y en su futuro. Y su futuro no está en República Dominicana, infortunadamente. O sea, yo tengo que estar clara. O sea, que aquí estaremos todos, mi amor. Los de él, los míos y todos. En otras palabras, ella se queda ya. Y si te quedas allá, Heidi, eso significa que hay boda, se piensa en casar después que saca el divorcio. ¿Pero qué es esto? Pero, señores, ustedes no pueden adelantarse a los techos. Mira. Estamos armando un cliente. Mira, ya está casada, está preñada. Ya está ahí. Oye, el otro. Mira, mira qué es lo que pasa. Se va a vivir allá, va a quedar embarazada. Ahora se... Escuchen esto. Yo entiendo, y se lo he dicho a Neody, para mí un papel no significa nada. Yo no tengo que firmar un papel para saber que tengo mi macho al lado y que tiene una mujer al lado. No, señor. Señores, eso no significa nada, ni le da seguridad a nadie. Yo he quedado mal. Ella le dice papi, como debe de ser. Mi papi. Mi papito. Ay, santo padre. Heidi, para finalizar, y ya cerrar el tema tuyo y de... Ustedes están finalizando hace una hora. Ya. Lo que pasa es que todo cambió por ti. Claro. Mira. Ay, qué lindo. Señores, ustedes vieron eso. Y después de la iniciativa, mi amor. Mira, yo morí cuando ese hombre subió ese y nosotros estábamos en una fiesta en un barco. Oye, a mí casi se me salen las lágrimas. Ay, qué romántico. Ay, tu mamá, qué coche tan linda. Heidi, para cerrar, ¿cuál es esa figura del medio que necesita que tú la entrenes? Porque necesitas fortalecerles un músculo. ¿Cuál figura del medio entiendes tú? No, no, no. Hay muchas. Pero tú dices hombre o mujer. Mujer. No, pero es que hay muchas. Pero ¿cuáles, mi amor? A mí me encantaría transformar a muchísimas mujeres de los medios que, óyeme, que me han dicho a mí, óyeme, me tengo que poner contigo. ¿Quién tengo la celulitis? ¿A quién tú pones la lista? 9-11. Bueno, lo que pasa es que celulitis tenemos todas. Hasta yo tengo un poquitito. Bueno, un chicho. Un chicho, dale. ¿Quién? Entraena, ¿quién? No, no, digan ustedes. Yo les digo qué yo haría. Fogón. 9-11, mi amor. Ahora me hay que sacarme más piernas. Pero ojalá yo, ojalá yo. O casi mira. No, pero eso no hay nada. Pero con casi, claro. Yo la vi a ella feliz. Tres años después. La pongo, mi amor, que yo sería una chambra. Heidi, ¿te atreves a entrenar a Amelia Cántara? Claro que sí. Porque, mira, no, y de hecho Amelia me habló en unos meses pasados. Lo que pasa es que ustedes saben que como yo viajo mucho, ya yo no estoy entrenando a nadie. Pero a mí Amelia me encanta. Yo la entrenaría feliz. Bueno, para... Ok, para finalizar. Para finalizar ya. Para ti. Heidi, sé sincera y no mares. Ah, ah, ah. No te olvides. Mira, eh... Cuenta. Para finalizar, para ti, ¿qué más bella? ¿Fogón o Amelia? Ay, Dios mío. No, pero ¿qué es esto? ¿Qué tragedia? Conociendo a Heidi. Son dos mujeres a quienes yo admiro. ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Una pizca de picardía. Dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.